Licenciatura en Cine y Animación Campus Guadalajara. Cuando eliges UNIAD, eliges estudiar en la primera universidad oficial especializada en México. Escoger dónde tomar tus clases, presencial u online. Crear con materias de cine y animación desde el primer semestre. Desafiarte con práctica continua y equipo de vanguardia. E inspirar a los demás con tu próximo gran proyecto. Create, Defy, Inspire.